En este momento no le quiero hablar sobre los capitaleños, le quiero hablar a todos los dominicanos. Lo más curioso de todo es la atención que concita ya a nivel nacional esta candidatura a la sanaduría de la capital. De eso se encargaron ellos, de darle una dimensión en la que esto se ha convertido en una especie de un todos contra uno. Mi visión, mi filosofía más bien debe ser de que nos unamos todos para trabajar por uno. El Santo Domingo que queremos, la ciudad que soñamos y la capital que realmente anhelamos. Han querido hacer esta contienda electoral una especie de batalla entre los buenos contra los malos. Los buenos bajo su lógica por el respaldo que tiene del presidente y los malos en mi caso por el respaldo de mi candidato presidencial. Y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre y tus días serán largos en esta tierra que Jehová tu Dios te da. El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público, mejor dejo a la política porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero qué lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores, que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia. No todo en política se vale para querer ganar un cargo público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!